Pollería Catalina, lo mejor en pollo aquí en Mazatlán. También hay chorizo, doctor del mar, muy fresco. Pollería Catalina, al mejor servicio, atendido por las personas muy eficientes. ¿Qué le parece aquí la calidad, señor? ¿Qué le parece la calidad? ¿El precio? También. ¿Accesible? Accesible. Pues ahí está lo que dicen los clientes, ¿verdad? Pollería Catalina, el mejor surtido. Miren nada más. De lo mejor.